Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a mandar los saludos para todos ustedes, pues, para todos los pizarros que se pondrán ya presentes para disfrutar, para bailar, para gastar sanamente en esta bella noche siguiendo más, pues, mis señores amigos es la música de Saúl Luzo Ramos y su música para todos ustedes agárrense por su parejita y vamos a pis, suéjense la música de Saúl Luzo Ramos y su música de Saúl Luzo Ramos y su música de Saúl Luzo Ramos Amarela yo una vez y a mí me lo da todo querer le dije quiero ser tu marido ¿Por qué me adoro esta fe? Si por la noche yo te soñaba ¿Por qué tu vida ha unido el amor? Si por la noche yo te soñaba Yo ya deseaba darte mi amor María 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 Lorena María María, María 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 María, linda Morena ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso es! ¡Ahora con santa con ustedes, mis amigos! ¡Ahora con santa con ustedes, mis amigos! ¡Ahora con santa con ustedes, mis amigos! ¡Chilimento! ¡Inche, llanto de esa noche! ¡Gracias! 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 ¡Lacias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!